El último día que fuimos, volvimos, me acuerdo bien Sin cogernos de la mano, sin buscarle los pepuntes a las bromas Reprochándonos hasta lo que no fue El amor no tuvo mucho más que hacer, me acuerdo bien De las lágrimas de fuego que lloré Y ahora lo veo distinto El último día que fuimos, volvimos, me acuerdo bien En asientos separados Con los ojos empeñados en no verse Con el frío anclado junto a nuestros pies Y el amor no tuvo mucho más que hacer, me acuerdo bien De las lágrimas de fuego que lloré Y ahora lo veo distinto Y ahora lo veo distinto Diferente, raro, extraño Darlo todo por perdido Separarse y no volver a verse en años Ni que fuera un instinto Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cinco Que parece que es jugar a hacerse daño El último día que fuimos amigos, pero al revés Comprobamos como no puede valer Con la ancorcha de un traidor Para incendiar Troya Porque Troya decidió que no iba a arder Y el rumor no tuvo mucho más que hacer, me acuerdo bien Y aprendí que hay cosas que es mejor perder Y ahora lo veo distinto Y ahora lo veo distinto Diferente, raro, extraño Que parece que es jugar a hacerse daño Y si le quitan los males Que van a fondo perdido Que aún sabiendo lo que sabes No hay que saber quién has sido Tanto buscarte en los males Me estoy quedando dormido Y ahora lo veo distinto Y ahora lo veo distinto Diferente, darlo todo por perdido Separarse y no volver a verse en años Ni que fuera un instinto Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cínico Que parece que es jugar a hacerse daño Y ahora lo veo distinto Y diferente Que di todo por perdido Te marchaste y ya no he vuelto a verte en años Ni que fuera un instinto Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cínico Que parece que es jugar a hacerse daño Y ahora lo veo distinto Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cínico Que parece que es jugar a hacerse daño Y ahora lo veo distinto Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cínico Diferente, raro, extraño, tonto Y tantas veces cínico Que parece que es jugar a hacerse daño